Está disfrutando de lo mismo que los campeones de 100 metros lisos, 110 metros valles, salto de la altura, de la longitud. Disfrutemos de lo mejor. Frigo, el helado olímpico. Está disfrutando de lo mismo que las campeonas de 100 metros libres, 200 metros braza, 100 metros mariposa. Disfrutemos de lo mejor. Frigo, el helado olímpico.